¡Hola Polinesios! Gracias por ver el video 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 Y de repente Juanita nos movía Y la encontraste abierta Sí, me encontré estirada De repente se empezó a estirar super feo Como que se estaba en una convulsión Pero se empezó a estirar muy feo Y de repente se quedó tiesa Y no reaccionó Y entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta Que realmente ya se había ido Que ya estaba muerta Y de repente se quedó en una convulsión Y de repente se quedó en una convulsión Y de repente se quedó en una convulsión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.